Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí tengo para eso aburrar antiguos besos de los besos de otras bocas Si tu amor es la flor de un día, ¿por qué causa siempre vía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalzán para olvidar mi antinación y más la vuelvo a recordar Los tres días de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud Dime, bandoneando tu tango gris Quizás a ti te llegara igual algún amor sentimental Llora mi alma de tantoche, sola y triste en esta noche Noche de la chile estrella Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi naceros para hallarlos de otra vez Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor En el oro, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud Nadie Adiós Dime, de la provincia Dime, de la provincia Tiena Dime, de la provincia